Obviamente que es una historia muy rica de lucha, de militancia que ha llevado el espacio independiente y las organizaciones independientes en esta universidad, la historia de la lucha no empieza el día que ganamos las elecciones como agrupación, sino que empieza mucho antes y desde la herramienta de la federación yo creo que estos 15 años, y no lo quiero poner como una cuestión que se interrumpe, ni como un fin de siglo como se dice, porque las herramientas marcan una posibilidad más, pero si no hay lucha y si no hay una definición de luchar para ampliar derechos, para conseguir cosas, para abrazar al conjunto de la sociedad, no hay herramienta que sirva. Yo creo que han sido muchos los logros que ha tenido la federación universitaria, estando en los lugares donde ha tenido que estar en estos 15 años y el balance en ese sentido es sumamente positivo y creo que se deja la vara muy alta para la nueva conducción y bueno, el movimiento estudiantil, como te decía, más allá de las herramientas, está totalmente fortalecido, eso es lo que creemos y sentimos. ¿Qué fallas notan por parte de la conducción, por lo cual no han tenido el apoyo esta vez en las elecciones? Bueno, nosotros creemos que hay distintos procesos que influyen en la vida política de la universidad, digo, no podemos pensar la universidad separada del conjunto de la sociedad y por lo tanto no podemos pensarla separada de un río cuarto que tiene una cultura política determinada, ciertos hechos nacionales, ciertas influencias generales y procesos políticos donde se ponen todas las instituciones, todas las definiciones que se tienen que tomar sometidos a una presión mucho mayor y entonces ante hechos de lucha, manifestaciones, posicionamientos claros que nosotros creemos y seguimos sosteniendo que hemos tenido que dar un gran conjunto del estudiantado, pero de sectores en general que tienen que ver con la universidad y que interactúan con ella, han generado una respuesta o una identificación con otra agrupación en este caso para elegir o verse representado a través de la federación universitaria. Pero digo, los errores también creemos que tienen que ver con no terminar de lograr que todo el estudiantado participe y no sea una democracia, digamos, delegativa o solamente ir a votar, sino pasar a la acción. Eso es lo que nos estamos proponiendo y en ese sentido es que te digo que se reconocen los errores pero se reconoce también un momento diferente y con muchas posibilidades.